Dice Santo Tomás de Aquino, amar es querer el bien para el otro. Los verdaderos amigos se alegran y se afligen por las mismas cosas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa de el día de hoy, miércoles 19 de junio. Hoy es un día especial porque ofrezco la Santísima Eucaristía con gran gozo y esperanza por todas las personas enfermitas. Si conoces a alguien que necesite de nuestras oraciones, por favor hazme la caridad, te toma menos de un minuto, escribe su nombre en los comentarios, es totalmente gratis y lo vamos a tomar en cuenta en nuestras intenciones. Amén. Y bueno hermano y hermana, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de los reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Respondió Eliseo, por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su mano, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y al otro y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo, que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo Elías, es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme, cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos y Elías subía al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba, padre mío, padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces, se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas y no se separaron. Entonces dijo, ¿dónde está el Señor? El Dios de Elías volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y otro y pasó Eliseo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 30, cantemos jubilosos. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Todos amemos al Señor, todos sus fieles. Que amen al Señor, todos sus fieles. Pues protege a los leales y a los soberbios. Da lo que merecen. Todos amemos al Señor, todos sus fieles. Aleluya, aleluya, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar las obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no la anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente los note y sepan que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando. Si tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, deseo que estés muy bien, sobre todo rodeado de buenos amigos, como dice Santo Tomás de Aquino. Y si tú me dices, Padre Sergio, no tengo amigos, te invito a que tú también pongas de tu parte para tener amigos. Llámales por teléfono, ve a visitarlos, invítalos a tu casa. Padre Sergio, pero siempre yo los llamo. Pues no importa, tú eres el beneficiario. Pero si eres egoísta y dices, yo ya no los voy a llamar, pues no te quejes de quedarte solo todo el tiempo. Los amigos tienen que cultivarse. Los amigos tienen que buscarse. Los amigos, al igual que las plantas, tienen que ponérsele su abono, su agüita de vez en cuando, para que las cosas vayan mejorando. Así es que ya sabes, ánimo a salvar a tus amigos. Esfuérzate todos los días con esas personas maravillosas que quieren estar contigo. ¿Quién dice amén conmigo? Déjame saber lo que piensas de este consejo que te acabo de dar. Y bueno, en el Santo Evangelio escuchamos que nuestro Señor nos dice que cuando hagamos una obra de caridad, lo hagamos sin que todo mundo lo sepa, sin predicarlo, sin cantarlo a los demás. Antes que nada, te pido disculpas porque estoy hablando más bajito. Estoy yendo al dentista por una endodoncia y me duelen un poco los cachetes. Así es que, perdón por hablar tan bajito. Pero bueno, seguimos adelante. Quiero ponerte un testimonio sobre un sacerdote. Cuenta en verdad que allá en un pueblo humilde había un sacerdote. Este sacerdote vivía muy humildemente. Cuando alguna persona visitaba su casa, notaba que solamente tenía una estufa con dos llamas. Tenía un pequeño mueble para preparar su comida, que más bien era una mesa vieja. Tenía un refrigerador pequeño y allí mismo tenía su cama y su escritorio, en donde diariamente preparaba las homilías. Pero la gente, cuando veía eso, se preguntaban, ¿y qué hará el padre con tantas limosnas? ¿Estará guardando todo el dinero o lo estará regalando a sus familiares? ¿Por qué vive tan humilde si en el pueblo le damos dinero? La gente hablaba y hablaba hasta un punto en que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a investigar porque no se nos hace justo que el padre viva tan humilde, siendo que le damos buenas limosnas. Ese dinero tiene que emplearlo para que viva mejor o para ayudarnos a nosotros. Las personas se pusieron de acuerdo. Tú sabes que en algunas ocasiones, cuando se trata del chismecito, bien que se ponen de acuerdo, pero no para ayudar. Así es que comenzaron a espiar al padre. Se pusieron de acuerdo para ver a dónde iba y descubrieron la razón por la que el padre vivía tan humildemente. Y es que resulta que vieron que el padre salía a unas horas un poco raras. Por ejemplo, cuando el sol estaba a todo lo que daba, salía y por ahí se iba entre algunas callesillas del pueblo y se metía muy sospechosamente en algunas casas. Las personas empezaron a sospechar porque no solamente visitaba una casa, sino más bien varias de ellas y llevaba mandado. Entonces, imagínate, pensaron lo peor. Se empezaron las murmuraciones de que el padre, pues tenía sus que veres por allí con algunas personas, porque hasta el mandado les llevaba. Entonces, en una ocasión en que estaban en una tienda, en la tienda de las cuatro esquinas, hablando sobre lo que el padre hacía, había una viejecita que se estaba tomando un refresco, ¿verdad? Y entonces la viejecita se acercó, una viejecita de esas de pueblo, delgada, corriosa, fuerte todavía, y les dijo, no hablen mal de ese padrecito. Entonces todas y todos voltearon a verla y se preguntaron, ¿y esta qué tiene que estar hablando? Así es que ella, antes de que le dijeran cualquier cosa, les dijo, ese padre ayuda mucho a mi comadre, le da de comer porque sus hijos no la atienden. Ese padre va y le limpia la casa y le lava la ropa también al hijo del compadre que es discapacitado. Ese padre ayuda también a una señora abandonada que no tiene piernas y que vive por el bordo del río. Así es que dejen de hablar en contra de ese padre y miren nada más, se ponen a pensar que el padre tiene unos queveres porque no saben en qué casa se mete. Eso significa que ustedes nunca se han preguntado por los que sufren en este pueblo, pero eso sí, ¿qué tal para el chisme? ¿Se juntan para andar buscando qué está haciendo el sacerdote y en qué se gasta su dinero? Pues sépanlo, bola de víboras, que el padre hace lo mejor para los demás y a lo mejor se gasta todo en el tratamiento que recibe el niño que tiene cáncer, allá en la ranchería aquella, porque también veo que va para allá y siempre pasa a la farmacia y compra hartas cosas, hartas medicinas. Así es que déjense de entrar hablando de ese santo y mejor pónganse a trabajar o mejor póngase a rezar. Así fue como esta señora enjuta, fuerte, aguerrida y ya muy mayor le respondió a aquellos que estaban en contra del sacerdote. Querido hermano y hermana, sin duda las personas que hacen el bien, como dice el santo evangelio, no lo andan predicando por allí, no lo andan cantaleteando, ¿verdad? Como algunos políticos que apenas dan una bolsa o que dan por allí un poco de arroz con gorgojo y lo andan anunciando en la televisión. Querido hermano y hermana, te invito a que te des cuenta que hay muchas personas que hacen el bien. Y si tú también quieres hacer el bien, hazlo en silencio, como dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, querido hermano y hermana, permíteme, por favor, darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo, grandototote. Y te recuerdo, la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Y si quieres hacer el bien, hazlo en silencio, porque el Señor te recompensará. Amén. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haber visto este video. No se te olvide, regalarme un me gusta y suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues yo acabando de grabar, me voy a confesar. Seguramente Dios quería que escucharas este mensaje, porque a lo mejor te hace falta una buena confesadita. Así es que ven a mi parroquia o ve a otra parroquia y confiésate. No hay nada más bonito que tener el perdón, la reconciliación de nuestro Señor. No le tengas miedo a confesarte, es bien sencillo, bien fácil, pero sobre todo es hermoso. Porque queda el alma libre de todo pecado, libre de toda culpa. Si vienes cargando con algunas cosas, deshazte de ellas. Ve al sacramento de la confesión y recuerda que los sacerdotes, con mucho gozo y alegría, te estamos esperando para darte el perdón de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima en esta tu parroquia digital. Amén.